En esta oportunidad me encuentro en el Instituto Nacional José María Peralta Lagos, cubriendo lo que es una actividad en el marco de la celebración del Día de la Cruz, 3 de mayo. Estamos acá, queremos darles a conocer esta actividad educativa e institucional de intercambio. Así que vamos a grabar parte de lo que se está haciendo acá. Así que pueden observar ya el ambiente. Pueden observar el ambiente que se está dando. Podemos ver que hay algunas alfombras que se están realizando para este día. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué actividad vas a hacer de tu grado? La alfombra. ¿Una alfombra? ¿Esta que están haciendo acá? Sí. Ah, ok. Y aparte de eso, ¿qué es lo que hay adicional a la parte de las alfombras de este día? Pues hay comida para todo lo que quieran comer y la celebración del Día de la Cruz. Ah, qué bien. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Daniel Isaac Herrera. Bueno, mucho gusto en saludarte. Gracias. Bueno, es un estudiante que no tiene brazos, pero de igual manera no le impide seguir adelante. Pueden verlo. Acá están sus compañeras organizando este tipo de actividad en la promoción de los cantos psicóricos de nuestra querida ciudad. Bueno, aquí tenemos a Francis Mejía. ¿Cómo estamos, Francis? Por aquí, vamos. Ya, y un saludo a la comunidad que es alteca. Muy buenos días. En este 3 de mayo, en el Festival Folclórico del Instituto Nacional José María Peralta Lagos. Les saludo a todos y les invito a venir a pedir la proporción de las alfombras, el concurso de danzas y también toda la actividad folclórica de este día. ¿Esto va a ser evaluado, Francis? Lo de los primeros años, sí. Lo de los segundos años, solamente una participación como una propuesta de idea y temática. Ok, y aquellos que tenemos allá, aquellos chaletos, son como algún festival gastronómico. Algo así, alguna propuesta culinaria de los terceros años, dándole un poco de ímpetu a la creación de microempresas y ideas también. Bueno, un gusto en saludarte. Bueno, y tenemos las palabras de Francis Mejía. Vamos a seguir con nuestro recorrido. Hola, ¿qué están metiendo? Enchiladas, pasteles. ¿Cómo son las enchiladas? A ancora, 3 días a 3 por ancora. ¿Y van a ser evaluados? Sí, con los profesores y los jueces. ¿De qué materia? De creatividad. Creatividad. ¿Cuál es tu nombre? Patricia. ¿Y qué tal, cómo está la venta? Calmada. Calmada. Bueno, éxitos. Gracias. Bueno, seguimos acá. Viendo qué se hace. ¿Qué tal, cómo te ha ido? ¿Qué tal, cómo te ha ido? Te ves pena, ¿no? Ok. Aquí tenemos ya lo que es un acto simbólico de lo que es el Día de la Cruz, donde se coloca en un lugar una cruz como la que están viendo, puede ser de este tamaño, más pequeña, y se le colocan ornamentos y se le dan ofrendas como parte de lo que es una tradición de nuestros ancestros, que se dan las ofrendas de lo que son las primicias o los primeros frutos de cosecha de este año. Así que, para todos aquellos que recuerden cuando se persinaban enfrente de la cruz y podían agarrar algún manguito, cualquier cosa que ustedes pueden ver ahí apeticible a sus ojos. Así que vamos a continuar nuestro tour por las instalaciones del Instituto Nacional José María Peralta Lago. Vamos a dar una toma general, cómo está esto desarrollándose. Como pueden ver, la asistencia ha sido masiva, obviamente, por los mismos estudiantes. Acá vamos a ver la primera empresa que se llama Calas. Menú tienen, vamos a ver qué tipo de menú tienen acá. Tienen sándwich, buca frita, pasteles, tamarindo, horchata y chocolate. Podemos ver acá algunas de las participantes. Vamos a preguntar, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están dando los fresquitos? Acora. ¿Y qué tal? ¿Cómo les está yendo a la venta? Ah, pues ahorita bien. Ah, bueno, éxitos entonces. Entonces, como pueden ver, acá ya algunos estudiantes tienen sus puestos. Ya acá vamos a ir asomándonos a ver qué otras cositas que podemos ver a un estudiante. ¿Qué tal? ¿Cómo están los pastelitos? Bien, por aquí. ¿Cuál es su nombre? Yo, feliz. ¿A qué grado vas? A tercero, contador A. Me imagino que esta es una evaluación, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a evaluar sobre esta actividad? No sé, sinceramente. No sabes. Ah, bueno, ok. Hay gusto de saludarte y continuamos nuestro recorrido. Vamos a seguir acá viendo las tradiciones que no deben de faltar en esta demostración culinaria. Ahí están unos comensales. Podemos ver acá. Vamos a seguir. Buenas. No sé quién es, no, no. Buenos días. ¿Cómo son las pupusas? Alcora. Alcora. ¿Ya vendieron unas 10 por lo menos? Sí, sí. Vaya, entonces éxitos ahí. Gracias. Bueno, vamos a seguir por acá. Y aquí, ¿qué le tiene? Fresquito. ¿Cómo lo tiene? Alcora. Alcora. ¿Y de qué sabores? De ensaladas. Ah, ensaladas. Ok. Bueno, muchas gracias. Ahí seguimos acá viendo. Aquí tenemos también al profe Iraeta. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. Por aquí, mire, visitándolos. Necesito saber cuáles son sus impresiones de esta actividad. Bueno, yo creo que es una actividad bien interesante porque a través de esto se logra mantener las tradiciones de nuestro país, las comidas típicas de nuestro país. Así es que yo creo que es una actividad que así como la disfrutan los muchachos participando en ella, realizando sus trabajos de alfombras, preparando sus danzas, sus cantos. Yo creo que es como logramos mantener vivas nuestras tradiciones, nuestras costumbres y yo creo que es un aporte bueno para la juventud. Ok, muchas gracias. Mándale un saludo a toda la comunidad de exalumnos que lo conocen y que fueron generaciones los que lo conocen. Bueno, un saludo cariñoso y un fuerte abrazo para todos los jóvenes que estuvieron en esta institución. Y que tuve el gusto pues de atenderles para todos. Un fuerte abrazo y un saludo cariñoso. Un gusto. Gracias. Bueno, aquí fueron las palabras del profesor Iraeta. Vamos a continuar con este tour. Viendo acá cómo se desarrolla el ambiente. Un saludo a toda la comunidad de exalumnos de las promociones que han egresado, se han graduado y tienen mucha nostalgia y alegría de volver a ver su instituto. El Instituto Nacional José María Peralta Lagos. Se recuerdan cuando ustedes montaron este tipo de actividad. Pues aquí el Facebook de Santa Fe que la Libertad a través de Jason Galvez. Le hacemos posible este tipo de cobertura para todos ustedes. Esperando que sea de su agrado. Vamos a seguir grabando todo esto. Vemos que tenemos en prensa Like S.A. Venta de yuca. ¿Qué dice acá? Chicha de marañón. Chicha de ¿qué? De uva. Chicha de piña. Pueden ver algunos productos nostálgicos. O más que todo de acá. Vamos a seguir. ¿Dónde te venden las chichas? Aquí. ¿Qué? Friendo papas. ¿A cómo lo vas a dar? A 50 centavos el plato. Ah, ok. ¿Cuál es tu nombre? Sara. ¿A qué grado vas? Tercer año. ¿Y vas a ser evaluada? Sí, vamos a ser evaluada. Bueno, éxitos. Bueno, gracias. Vamos a seguir viendo acá. Miren la manera autóctona. Cómo le da sopla la brasa ahí para que salga la llama. Vamos a seguir. Aquí hasta los polas hay. Juegos. En fin. De todo un poquito. Vamos a seguir. Viendo acá. Siempre en las ventas de pupusa. Vemos que es un denominador muy común. Hay hasta un cupón. Ahí. Vamos a ver. Aquí está la empresa Los Amiguitos. O sea. Acá tenemos lo que es la horchata. No hay que ir a la cuarta. Los frescos de melón. Vamos a ver qué más tienen por acá. Es Kemi. Y tiene lo que es los panes con pollo, ¿verdad? ¿Qué más nos ofrecen ustedes acá en este año? ¿Qué más? ¿Qué más? De coco. Papasita. Y fresco de coco, melón y ensalada. ¿A cómo van a estar los frescos? A Cora. A Cora. Ok. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Diana. Diana, ¿a qué grado vas? A tercero contador. A tercero contador. Bueno, éxitos. Y esperamos que venda todo. Bueno, acá tenemos lo que es este stand. Donde están esperando por sus compañeros que puedan deleitarse. Podemos seguir viendo acá. Aquí tienen hasta una cuarta de cupón. Aquí vemos que esta cucería sí se ha llenado. Pueden ver ahí. Aquí vamos a ver qué es lo que tienen. ¿A cómo son las espanadas? A tres por cincuenta. ¿Cuánto? A tres por cincuenta. A tres por cincuenta. ¿Y cómo les ha ido la venta? Ahorita estamos más o menos. Comentando. Bueno, éxitos. Gracias. Y pueden ver que ya se están haciendo. Vamos a ver cómo se prepara una empanada. Primero se hace la tortilla. Luego se agarra un poco de lo que es la lechita, ¿verdad? Sí. Luego la doblamos así, para que pueda ver. Y ya la tenemos. Vamos a ver otra, vamos a ver otra. Agarramos la masa, para que vean. La masa es de plátano, ¿verdad? Y para hacer la leche, ¿cómo se hace? Leche de vaca, una leche de vaca. Ajá, ¿qué va? O maicena simple. ¿Todo eso lleva? Y azúcar. Ok. Y canela. Y canela. Sí. Ok. ¿Es bueno hacer? Ahí pueden ver la jornada. Muchas gracias. Podemos seguir acá. Ya nos vieron unos secretos de cocina. Vamos a seguir. Viendo acá qué sucede. Ya nos quedan solamente 5 minutos para terminar este pequeño reportaje. Esperamos que sea de su agrado. Pueden ver acá. Que está aquí. Miramos cuántas colas de vaca. Verán, ¿qué es? Un dispensor tiene. La enchilada, ¿verdad? La enchilada. La enchilada, ¿verdad? ¿Cómo son las empanadas? ¡Másate! ¡Másate! La enchilada, ¿cómo son? La enchilada nos tenemos la cora, los pastelados por la cora y la empanada también. Ok. Muchas gracias. Bueno, como han podido observar, casi hemos recorrido todas las instalaciones de acá, de este instituto. Pueden ver más o menos algunas caras conocidas. La idea es llamarles un poco de lo que aquí se ha vivido y se vive y se seguirá haciendo en este instituto, icono de nuestra ciudad, que es el Tepeque. Vamos a ver si encontramos... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Por aquí, mire, siempre cubriendo los eventos. Mándeme un saludo a todos aquellos muchachos que lo conocen, que se han graduado. No los tengo. No los tengo, los gente que entra aquí. No, de allá, de afuera, que hay muchos muchachos que se han graduado, que le tienen bastante estima a ustedes, que estudiaron acá. Yo no me acuerdo de ahí. No, solo un saludo. Un saludo para todos aquellos que han estudiado en el instituto, que no los olvidemos de este instituto, que siempre los visiten, que aquí estamos para sentir la necesidad que tienen. ¿Y de parte de...? De parte de Don Ruba. Ok, mucho gusto en saludarlo. Gracias. Bueno, aquí podemos ver que logramos captar algunos personajes, iconos de acá. Un saludo a Fran Rosales, que él ha patrocinado muchas veces de esto. Ya vamos a ver cuál es. Y acá, esto va a ser los ojos para Fran, para que vea cómo se han desarrollado todas las actividades. Un saludo a todos, repitiendo nuevamente a todos los exalumnos, tanto secretariado, contador, general, que han estado acá. Acá, pueden ver, ya se están preparando algunos actos. Aquí tenemos a un profesor Walter, a ver si nos regala un par de palabritas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Un saludito para todos aquellos exalumnos que de una u otra manera han participado en otras ediciones de este festival. Bueno, un saludo para todos, especialmente a los que años atrás han participado y que sepan de que esto es una tradición que se da año con año. Y esperamos, pues, que se pueden venir. Acá lo estamos esperando con las puertas abiertas. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, y con estas palabras damos por finalizado lo que es este pequeño reportaje. Desde acá, desde el Instituto Nacional José María Peral Talagos, nos despedimos. Como siempre, Jason Galvez, a través del Facebook de Satepeque La Libertad. Hasta la próxima. ¡Gracias!